Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Gaitán, una breve presentación. Soy licenciado en diseño gráfico por la SAIE. Estudié un poco de mercadotecnia, un poco de dirección creativa y algo de innovación de negocios. Para mí es un gustazo estar contigo hoy. Vamos a tocar un tema importante, que es identidad corporativa sin maquillaje. En la actualidad todo el mundo tenemos un concepto de lo que es una identidad corporativa y lo que es una imagen corporativa. Entonces, lo que vamos a manejar en este espacio va a ser un poco introducirte a los conceptos básicos y sobre todo a experiencias vividas personalmente. Ahí ya llevo algunos añitos en esta especialidad y hay cosas que he detectado que creo que nos pueden ayudar mucho a visualizar mejor y proyectar mejor lo que queremos como identidad. Identidad es sinónimo de ser idéntico. Identidad también es identificar. Y la primer parte, y medular para mí, en mi experiencia, es ser coherente entre el ser y el hacer. Logrando esa coherencia entre ser y hacer, vamos a poder proyectar una identidad corporativa mucho más fuerte y es un proceso un poco laborioso, más que complicado es laborioso. Si partimos de un programa de identidad, vamos a encontrar tres aspectos fundamentales. Primero, la personalidad corporativa. Posterior, la imagen corporativa. Y después, la identidad corporativa. Hay algo interesante en este aspecto, personalidad. El empresario que está en un negocio, pone en una empresa y el primer diferenciador para mi punto de vista entre un producto y otro es el empresario. Tiene sus cualidades, tiene su visión y su entusiasmo. Entonces, hay que poder definir primeramente la personalidad de la empresa, del empresario. Curiosamente, los diseñadores nos vendemos dos veces. Primero al empresario y lo que tienes que hacer, se lo tienes que vender al cliente del empresario. Entonces, es un trabajo, muchas veces, de mucha especialización y de experiencia. Y en la imagen, vamos a ver la definición, identidad. Por eso lo manejo así. Persona, vista, huella. Me identifico. En el proceso de branding, podemos encontrar tres etapas. En lo que es personalidad del ser, la identidad visual. Que hablamos de aspectos visuales, verbales y sensoriales. Esto es muy importante. Y de ahí pasamos a lo que es la imagen corporativa, que es el hacer. Una identidad corporativa es una construcción de una marca. Personalidad del ser, lo primero es conocernos a nosotros mismos. Una personalidad ficticia hace marcas incoherentes, que dicen una cosa y hacen otra. No ser creíble, por lo tanto, no eres confiable. Y es un punto donde, como diseñador, tienes que conocer la misión y visión que va a tener la marca. Muchas veces la misión y visión la tenemos muy bonita adornada en entrada. Pero realmente conocerla y realmente que se estructure la empresa con respecto a esa misión y visión es lo más importante para empezar a gestar. Y digo, empezar a gestar una identidad corporativa. Vinculación adecuada con tu cliente. En la actualidad, el primordial valor es solucionar un problema a un cliente. Es adaptar mi capacidad como empresa para dar una solución. Y eso es muy importante. Otra es aportar líderes para comunicar o transmisiones, símbolos y sentimientos. Es curioso, pero no todo mundo, no todo profesionista, pues está capacitado para realmente enfrentar lo que es llevar una identidad corporativa al éxito. Me ha tocado estar en juntas de gobierno donde te das cuenta que la empresa nunca tiene dinero. En el empresario no hay dinero, nunca hay dinero. Ese es un hecho. Pero hay que encontrar la forma entre toda la empresa, y hablo de administración, hablo de personal, hablo de directivos, para que el área administrativa, ventas e imagen logren realmente lograr un recurso y un recurso que sea medible y que evolucione a la empresa. Hemos oído mucho hablar del concepto de cultura corporativa. La cultura corporativa es el alma de tu empresa, y curiosamente un consejo es la cultura que tienes hoy. Cómo piensa tu empresa y cómo trabaja tu empresa. Las creencias son un conjunto de ideas básicas sobre la organización. Los valores son principios de organización dentro de la entidad, y la pauta de conducta es cómo nos comportamos. Es como consultor, me he encontrado grandes cosas que me hacen comprometerme más. Es muy común que acompañes al chofer de tal empresa y oigas lo que dicen los choferes, lo que dice el empleado. No creen en la identidad. Me toca escuchar a veces decir, ya vamos a chambear para comprarles un nuevo Mercedes al jefe. Eso es lo más común de oír. Y qué pasa, no hay una identidad bien formulada, no hay una creencia, no hay unos valores. Y es muy importante entender que de ahí partes. Otra ocasión me tocó una campaña interna para Navidad, y hay unas bufandas muy padres, muy bonitas, y el empresario me dice, oye, es que no se van a poner eso porque son obreros. Entonces, digo, pues son obreros, maestro, pero enséñales a ponerse esto. Entonces, la empresa también tiene una responsabilidad de formación, y es cuando no se logra realmente una identidad. Cuando ni el cliente interno, que es tu personal, con el dueño de la empresa o la empresa misma, logran esa conexión. Y es un trabajo constante y arduo. ¿Para qué esto? Para poder plantear una filosofía. Primero me conozco como cultura corporativa, después planteo cuál va a ser mi filosofía. Y le hablamos que es la mente, la mente de la empresa. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Tenemos que crear una misión corporativa, que es lo que la empresa hace. Una visión corporativa, lo que la empresa quiere. Y los valores corporativos que nos van a llevar hacia ese objetivo. Yo, en algunas universidades que he tenido el privilegio de dar clase porque me gusta contactar al joven, les explico algo. Diseñar, diseñar es proyectar. Y hacer una identidad es proyectarla hasta tres o cinco años. La identidad no se hace hoy. Lo que es una imagen corporativa no la haces hoy. La planeas. La ilusión o la filosofía a mi objetivo, en este lapso de tiempo, es donde se gesta realmente una identidad corporativa. Lo que tienes al principio es un manual, como de estampitas. Pero de hacerlo real, eso hacia acá, lleva tiempo. Y es una labor de toda la empresa. Y el diseñador tiene que estar involucrado en todo el sistema. Para poder transmitir los valores. Entonces, diseñar es diseñar para el futuro, para no aplicar en el pasado. Si tú diseñas para hoy, aplicas para el pasado. Vamos tan rápido que hay que proyectarnos. El diseño de identidad es un catalizador, es un jalador. Su labor es que la gente crea para que la empresa suba al nivel que quiere. En cuanto a mensajes, en cuanto a marca, en cuanto a personalidad. Teniendo bien definida lo que es cultura corporativa y lo que es la filosofía, empezamos a hacer un perfil. Un perfil de identidad, cuáles van a ser nuestros rasgos, nuestros valores y nuestros atributos competitivos de esta nueva identidad. Y los diferentes atributos pueden ser desde tangibles o intangibles. Y eso es muy conocido y es muy mencionado, cuáles son los tangibles o intangibles. ¿Sabían que un precio es emocional? Tú pagas por un precio si satisfizo algo que tú querías. Y en eso se involucran muchas cosas. Desde el tiempo que tardas que te atendieron en la fila, desde la amabilidad de tu atención, desde que contestan el teléfono, desde que te hacen sentar en un lugar cómodo. Todo eso es identidad. Desde la sinceridad de los que están dentro de la empresa hasta el cliente. Entonces, todo eso es lo que va valorando y hay intangibles. Intangibles, tú puedes tener un envase, lo tangible es lo que puedes tocar, lo que puedes percibir mediante los sentidos. Y lo intangible es lo que sientes, la emoción. O sea, en un lugar agradable. En alguna ocasión, algún cliente le hizo una imagen de unas galletas, riquísimas las galletas, y me enseñó dos galletas. Y me dio a probar una y me dio a probar la otra. Les juro que la que me dio a probar una se derritía de la mantequilla, excelente galleta. Y la otra, más seca, más dura. Y una era una marca local y otra era magma. Y me dijo el señor empresario, mi galleta es mejor que magma. Sí, pero para ser magma tienes que vestir a tus repartidores, tienes que rotular tus camionetas, tienes que hacer una oficina realmente magma, tienes que hacer que tu secretaria no tenga un tabique en el escritorio, porque de hecho tenía un tabique en el escritorio, tenías que vestirla mejor, tenías que ver cómo hablas. Y tienes que tener un repartidor magma, que tenga un buen uniforme. Y lo primero que dice el empresario local muchas veces es, es muy caro. No se van a poner la camisa, ellos prefieren playera. No, es que, es que, es que, es que, porque no hay un plan de identidad. Por eso digo que la identidad involucra al empresario, al contador, al administrador, al diseñador, a la secretaria, a todos. Una ocasión de mis más grandes satisfacciones fue que hace varios años, muchos años ya, un empleado doméstico de intendencia de una empresa local me comentó, Oiga, licenciado, ¿cuánto cuesta una playera? Digo, ¿una playera? Sí, es que quiero ponerme el elefante aquí, en la playera. Yo se la pago. El de intendencia, fue cuando entendí, hace 15 años, le dice, no es hacer playeras, o ni más, no, 20 años, mi hijo estaba chiquito, no es hacer playeras, es hacer que todos, que la secretaria X, se involucre y se ponga. Y hace 20 años aprendí, el eslogan era así de fácil. ¿Y qué pasó? Que no había la organización y el eslogan se volvió contraproducente. Porque como no tiene la estructura, los clientes empezaron a decir, oiga, ¿no que es así de fácil? Entonces, no es tan sencillo sacar un eslogan muy bonito, pegador, e invertir en lonas, bardas X, cuando realmente la empresa no está pensándolo hacer así de fácil. Los atributos son los mensajes que vamos a lanzar en los diferentes medios. Y es pensar en el consumidor, en el público, qué valores vamos a tener para satisfacer a él. Y algo muy importante, muy importante, ver los básicos, que es hacer una nueva categoría, ver los valores de esa categoría y ver los diferenciadores. Hay algo interesante en esto. Hay un elemento que es la escala de valores de Maslow, que es básico en Merca, y lo creo básico. ¿Qué diferencia hay entre poner toda la carne asada que puedas comerte por 99 pesos, está para un público sociocultural que busca una solución, o ir a un plato gourmet en un restaurante donde te dan una pisecita de carne por 500 pesos? ¿Sí? Está satisfaciendo el comer, pero depende de tu nivel sociocultural o la experiencia que quieras vivir, vas y te atascas por 99 pesos, o vas y disfrutas un pedacito de carne hecho especialmente para los sentidos. Eso es, y las dos cosas son comida. Es entender cuáles son los valores, los esenciales, para poder resolver lo básico, y subiendo la escala de valores de Maslow hasta la autorrealización. Por eso es una pirámide, porque llegar a la autorrealización es muy complicado, pero no imposible. Entonces, a otro activo que se vuelve, la marca se vuelve un activo. Y aquí hay un dato curioso. Sí se vuelve un activo, pero muchas veces requieres tener la cultura del asesoramiento, realmente un especialista, para que no registres en el INPI una marca mal hecha. En mi experiencia me he encontrado muchas marcas mal hechas que están ya registradas. Entonces, creo que tener el conjunto de todos los aspectos nos va a ayudar realmente a registrar una buena marca y a empezar a gestar una identidad. Entonces, dividimos lo que es la personalidad corporativa, pautas de conducta, valores, filosofía, para crear nuestro perfil. Y de ahí podemos partir ya con más sustancia para crear una identidad donde vienen rasgos de personalidad, valores institucionales y atributos competitivos. Ahora, algo importante, una identidad se construye, una marca no nace, una marca se hace. Entonces, la identidad visual corporativa, que aquí ya empezamos, todo lo anterior era sobre la personalidad corporativa. Ahorita vamos a tocar el tema de identidad visual, que parte de nuestro perfil corporativo para poder realizar las imágenes que me van a ayudar. Entonces, la entidad visual es trabajo de un diseñador profesional capaz de interpretar algo intangible como son los valores, los atributos de la marca y transformarlo en colores, tipografías, espacios. No se trata de un profesional que sabe dibujar, aquí es muy importante. Hay que entender los diferentes negocios. Un negocio que imprime lonas o impresión digital, su negocio es impresión digital, aunque tenga a un diseñador ahí. La gran diferencia de gestar identidad es que tú tienes un especialista que se va a pasar 15 días pensando en qué poner en tu marca. 15, 3 semanas, yo tardo un mes en presentar un proyecto. Y la persona que es un negocio es imprimir lonas, tiene que sacar un montón de lonas. Entonces, la dedicación a tu trabajo va a ser 20 minutos. ¿Me explicó? Entonces, no es nada más, y es diseñador, pero puede ser muy bueno, pero no está en una empresa que hace diseño. ¿Me explicó? Entonces, es muy complicado buscar nada más diseñadores o que algo sea bonito, o que sepan dibujar. Es más allá, ¿no? Un diseñador tiene que saber qué es un negocio y cómo proyectar ese negocio. Y para eso, primero hay una junta, pero hay una consecución de juntas. Yo creo que el diseñador tiene que estar en todas las juntas de empresa. Entonces, un diseñador tiene que estar a gusto en un nivel ejecutivo. Un diseñador tiene que estar a gusto en un nivel gerencial. No somos artistas. El diseñador especificado, específico para identidad corporativa, no es artista. El artista expresa. El diseñador de identidad comunica. Y son dos cosas muy diferentes. Y puede haber un diseñador que se dedica al arte y perfecto. La identidad corporativa se desarrolla en la fase estratégica, no en la fase de desarrollo de la imagen visual. De ahí a llegar a un objetivo a tres años, es donde se va gestando, se va modificando. Por eso, una identidad corporativa, el diseñador que haga identidad corporativa, tiene que lograr lo que sea lo suficientemente flexible y con la suficiente rigidez para que no cambien la marca. Pasa que tengo un proveedor de imprenta, y tengo un proveedor de lonas, tengo un proveedor de rotulación, y cada uno hace su diseño diferente. Y si no tienen un manual, aún así, aceptan un cambio del manual por un criterio de un impresor de imprenta. ¿Me explico? Entonces, tiene que haber una persona que sea responsable en la dirección. Y es muy común en las empresas decir, pásame tu imagen. Te paso mi imagen. ¿Cuál es tu imagen? Y mandas el logo. ¿Es que esta es tu imagen? No. Esta es la marca. La imagen es otro concepto más amplio. Entonces, no existe el pásame tu imagen. Son cosas que te encuentras en la vida cotidiana. Por eso es muy importante crear un brief completo. Que el diseñador tenga una información completa. Hay despachos de diseño que me asombra cómo le hacen. Porque diseñan una identidad corporativa por teléfono. O el empresario dice, oye, ¿cuánto cobras por una identidad corporativa? Y dime, ¿qué incluye? Como si fuera un menú así de, ¿qué incluye? No sé. Déjame estudiar tu empresa y te digo qué incluye. ¿Sí? Entonces, porque es muy variable cada empresa. Y puedes encontrar manuales ficticios, donde hay aplicaciones que no son las más favorables. Porque así no trabaja la empresa. ¿Sí? Entonces, es muy importante crear una historia. Y es algo muy interesante. Hacer publicidad o hacer una estrategia es crear una historia. Una historia que debe ser creativa. Que se adapte a la marca. ¿Sí? Que cree un contenido. Y de ahí pasa a la mercadotecnia. Divulgarlo, la comunicación. Hacerlo viral. La emoción. Y un conecte. ¿Sí? Si el diseñador no está enterado de cómo funciona la empresa, es imposible que haga una identidad sin maquillaje. O sea, la hará maquillada. Porque todo es bonito. Todo puede ser muy bonito, pero no funcional. Todo significa, pero no todo comunica. Y muy frecuente quererle encontrar el significado. ¿Y por qué pusiste el sol? ¿Por qué es el sol? Porque es la luz. ¿Por qué es verde? Porque es natural. Y no siempre. ¿Sí? Hay muchas otras cosas. En psicología del color, muy respetada y muy cierta, pero en diseño entra otro factor, aparte de la psicología, entra la forma. Y hay otro factor que es el mensaje, y hay otro factor que es el público, y hay otro factor que es la empresa. Entonces, es más complejo que decidir si es rojo o coca-cola, o si el amarillo es muy liberante, o si el naranja estimula el hambre. ¿Sí? Si no, todos los negocios eran naranjas. Y es muy común en una ciudad de México, entras a algún barrio y todo es naranja, y muchos son naranjas. Y es una sensación... Todo tiene que ver con la forma. ¿Sí? Ahora, la identidad corporativa no nada más es visual. Hacer realmente una identidad corporativa es pensar en lo verbal. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y a quién se lo voy a decir? ¿Sí? La manera en que me expreso, en la manera en que contesto el teléfono, la manera en que doy el buenas tardes, la manera en que resuelvo algo. Todo tiene que ver en el hecho de hacer una identidad. Porque también, entre otra parte, que es la identidad sensorial. En alguna ocasión me tocó con un amigo que le hice una marca, un arquitecto. Y me dice, oye, Joel, échame la mano, porque necesito que me hagas una marca, porque yo no tengo tiempo. Ah, digo, pues sí, yo hago casas baratas. Tú no eres arquitecto y no tienes tiempo de hacer una marca, porque no sabes hacer una marca. Sí, porque eres arquitecto, para eso hay un diseñador. Y es más, si eres arquitecto y haces una marca, hazla bien. Simplemente hazla bien, ya no es si eres o no. Porque todo eso tiene que ver con realizar una marca. Entonces, lo sensorial es desde las instalaciones. Ahí es donde puede entrar un arquitecto. Es un trabajo de equipo. Hacer identidades multidisciplinar. Y entra un arquitecto donde ve los espacios, vamos a poner canceles, vamos a poner bambú, vamos a poner X y se gesta. Pero todo parte de la identidad. Y no se trata de que huela bien o trate bien, se trata de hacer un insight tan profundo o nuevo o innovador para crear una declaratoria. Yo me confío más en las declaratorias actualmente que en las misiones y visiones. Porque para mí una declaratoria es fusionar las dos cosas y declarar, yo soy así y así voy a convencer a mi público y así voy a tratar a mi público. Y de ahí sale un eslogan. Un eslogan no es una frase bonita que me puedo inventar, sale de una filosofía del negocio, de una declaratoria para poder proyectarlo. Un ejemplo de un trabajo que se está realizando, apenas eso se hizo el año pasado, lo entregue el año pasado, pero apenas se va gestando, apenas se van a hacer algunas aplicaciones de esta empresa. Algo curioso que cuando fue el proyecto arquitectónico, el arquitectónico me dijo oye, ¿qué te parece si mejor hago lo arquitectónico y después lo adaptas? Y dije, no, hay que combinarnos para ver cómo lograr la mejor solución del concepto que queremos de marca para que haya algo arquitectónico. Y hubo un concepto arquitectónico que fue fabuloso, que ayudó a construir la identidad. Por eso es lo que digo, es un conjunto de gente, de profesionistas, no es uno solo. Y lo interesante aquí es el slogan, la vida es el sabor que tú decides, haz que suceda. Fue como se lanzó, desgraciadamente, y soy muy sincero, pasó a otras manos y el anuncio en Facebook era la mano con el helado, ¿no? Y helado de vainilla. ¿Ven? Lo sigo asesorando en algunas cosas, pero ahí no puedo forzar. Es el entendimiento que todos tengamos de cómo funciona realmente. Tengo otro empresario que estoy asesorando, que una persona que hace fotografía, muy padre, excelente fotografía, muy buena fotografía, le va a hacer una página web, pero nunca le pregunto cuál es su mercado. Y tenían 400 fotos con la Model 2. Pero no había ningún concepto, no había ningún concepto de venta y desperdició 400 fotos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es ser fotógrafo y fabuloso fotógrafo y otra cosa es tener una estrategia creativa o estar construyendo una identidad corporativa. Y somos muy celosos, ¿eh? Nos gustan, celosos todos. Entonces, creo que es momento de romper con los estigmas y realmente hacer equipo. Es muy complicado hacer equipo. ¿Sí? O una ocasión me pasó, un instituto federal de estatal, un cliente me dijo, ¿sabes qué, Joel? Pues, tal instituto no me cobra. Entonces, aquí le paramos. Está bien, vete con tal instituto. Pasa el tiempo y me llama, oye, ¿puedes ir al instituto? Aquí nada más le digas al diseñador, ¿qué onda? Y dije, pues, eran unos ates, no, eran rollos de guayaba, rollos de guayaba. Y el diseñador del instituto se hizo una etiqueta vertical. Pues, bien. Entonces, nunca se le dio la idea a esa persona que el rollo de guayaba o el rollo de, volvemos, horizontal. En todos los tianguis, en todos, está horizontal. Por intuición, debo crear una etiqueta horizontal. Porque no los voy a poner parados vertical. ¿Me explico? Entonces, la importancia. Puede haber buenas voluntades. Pero hay que tener el conocimiento y aceptar, integrar, gente más especializada en cada área. Sí. Aquí empezamos lo que es el concepto de imagen corporativa. Una imagen corporativa no es única, es múltiple. Porque se tiene que dividir. Tiene que ser hablada, escrita, visual. Algo curioso, la empresa, la identidad, pertenece al dueño de la empresa. Pero la marca pertenece al público. El público es el que va a dictar qué tan fuerte, qué tan robusta hace tu marca. No la idea que tengas en el manual. La respuesta del público. Por eso tiene que ser flexible, por eso tiene que ser múltiple. Tiene que tener los suficientes atributos para poder ser dinámica. La imagen corporativa es un resultado, no un manual. Y es un resultado de un tiempo. ¿Sí? La empresa pertenece a lo que es todo de la marca, a los clientes. La imagen corporativa es el resultado de unir lo inmaterial con lo material en la venta, lo intangible con lo tangible. ¿Sí? Entonces, la construcción de una identidad entra en la fase estratégica. ¿Sí? Para poder desarrollar y hacer las modificaciones que se requieran. ¿Estamos? Todo empresario sabe que necesita una marca y que de su marca va a partir la identidad. Sin embargo, pocos empresarios saben que esa marca va a influir en todos los aspectos de la empresa y tiene que comunicar a todos los aspectos de la empresa, tanto internos como externos. Entonces, hacer una identidad es más allá del concepto de marca, es integrar la marca tanto emocional como racional en una empresa. Como les contaba, lo de las bufandas, es que son obreros, no se van a poner una bufanda tan moderna. Dáselas, no se la pondrán un año. Dales algo otro año. Y el tercer año, espero que se la pongan. Ayúdalos, que vayan creciendo ese compromiso. Puedes encontrarte a don Juan, que toda su vida trabajó para tal empresa, pero nunca lo hicieron gerente. Esas son las estructuras que tienen que ir cambiando. La idea corporativa se proyecta a través de los diferentes medios y es tu imagen pública. Entonces, lo primero es los productos y los servicios. ¿Cómo realmente proyectas tus productos y cómo realmente das tus servicios? Y aquí entra muchas veces la innovación y yo sé que la innovación es analizar primero para después proponer qué es lo más viable. Hay unas herramientas que se me hacen fabulosas para medir el siguiente paso a seguir y las herramientas de valores forma-función. Si vas a mejorar la forma o la función de tal producto. La segunda es el lugar. Si vas a mejorar el lugar donde yo voy a vivir la experiencia y te va a comprar un producto. La tercera es el tiempo. ¿Qué tan rápido me vas a ayudar a tener lo que requiero? ¿Sí? O a qué hora va a estar abierto? Y la tercera es facilidad de posesión. ¿Qué tan fácil voy a hacer para que tú adquieras tal producto? Y aquí entra algo curioso no es cuestión de precio. ¿Sí? Muchas veces se ha criticado a empresarios que dicen de abono chiquitos. ¿Sí? Y que son rateros porque son muy caros que no sé qué que vas pagando tres veces el producto y lo que quieras con válido. Pero hay una cuestión ahí importante. Mucho de los mexicanos de nuestra sociedad se nos hace más fácil pagar 100 pesos semanales que tener 400 juntos para dar una mensualidad. Esa es una realidad en nuestro México. Entonces es adquirir quizás algo de mayor calidad a lo mejor lo pagas más caro eso ya es otra cosa pero da la facilidad la facilidad de tenerlo rápido. Ahorita con la pandemia todo el mundo se subió a internet todo el mundo en Facebook todo el mundo pero no daban más pauta ¿me explico? Subir y anunciar no es realmente gestar una identidad. Entonces el otro de los espacios como les comentaba lugar cómo mejoras el lugar los empleados directivos es algo curioso tiene que irse transformando muchas veces me han dicho oye y si hacemos esto por resultados digo bueno por resultados pero haces exactamente lo que yo te diga y si hay un elemento en empleados directivos que no funciona sácalo es donde se empieza a complicar ¿me explico? no es tan fácil entonces lo interesante es ir cambiando la mentalidad cambiando la perspectiva pero teniendo una dirección en una ocasión una junta de un cliente el eslogan era si lo imaginan nosotros lo hacemos y el el gerente le llaman encargado pero no era gerente no era tenía pues oye y si nos llega un proyecto muy grande digo ah bueno si les llega un proyecto muy grande tiene que ver con ventanas y es muy grande pues contrato a un arquitecto muy grande contacto a otra pero un calculista muy grande y contrato y va a ser un presupuesto grande ¿sí? pero no voy a decir no lo puedo hacer esa es la mentalidad pasó el tiempo y esa persona salió de la empresa y ahora es mi cliente en otro aspecto haciendo lo mismo ¿me explico? ¿sí? entonces creo que ayuda a cambiar las mentalidades digo y si se puede pues sí pero hay que encontrar la persona ideal o cambiar a la persona ideal ¿no? empezar a modificar conductas comunicación y marketing es lo que tenemos campañas promoción y algo interesante muy importante que los mercadólogos tengan un aliado a un buen diseñador quizás externo también especialista y pueden hacer mejor click para beneficio de su cliente una ocasión contacté un cliente y me habló un amigo que hace marketing digital y me dice oye Joel este cliente ya lo tengo yo y le ofrezco al servicio de diseño y yo le pregunté ¿y eso es bueno o malo para ti o para el cliente? ¿sí? entonces creo que es hacer alianzas reales ¿sí? entonces creo que todos esos elementos tienen que ser controlados ¿sí? entonces no para soportar la marca si los consumidores comprasen productos únicamente no sería necesario crear una identidad aquí hay un concepto que me gusta mucho este una cosa es mercancías y otra cosa son productos ¿sí? la mercancía puede ser cualquier cosa pues el producto satisface una necesidad acorde al mercado y de acorde a tu público entonces todo eso son cosas que el empresario tiene que ver para poder ofertarlos están los famosos comodines ¿sí? productos comodines que son exactamente igual ¿sí? entonces hay que buscar la manera de resaltar una una diferencia específica para poder ser más competitivo entonces ¿qué es lo que pasa? es crear toda una serie de símbolos ¿sí? de códigos en tu empresa para poder proyectar lo que haces cómo lo haces y por qué lo haces no es nada más subir a Facebook o subir a Instagram este es mi que es mi pastel hay una serie de cosas que hay que lograr que el público interactúe no son los live ¿sí? es la interacción y lograr más interacción vas creando más convencimiento porque al fin de cuentas te van a conocer en un mundo tan conectado como estamos ahorita al final de cuentas saben si estás mintiendo o no ¿eh? entonces es importante tener esa conectividad con tu público ¿sí? aquí algo importante si no logramos eso se crea un ego de marca pues tener una marca muy bonita padre vendo bien pero hay una diferencia la identidad corporativa primero te va a ayudar a vender mejor y después a vender más el diseño no es exactamente vender más el diseño te ayuda a vender mejor porque realmente plasma los atributos que requieres los diferenciadores para después vender más entonces es un equipo de gente no nada más el diseño me dicen he escuchado personas que dicen es que el diseño vende no nada más es el diseño son muchas cosas esto es muy conocido ya por parte es crear llegar al corazón de la gente solucionar la persona no compra un taladro la persona compra hacer un hoyo fácil para poner su recuerdo entonces son conceptos de marketing realmente muy manejados ya conocidos por todos pero lo importante de todo esto es que debe haber un soporte con la identidad tienes que ser coherente con tu identidad no nada más con el anuncio un anuncio bonito tiene que estar soportado en una identidad sólida es prácticamente lo que es el branding pertextual que tienes que irte conectando con la gente hacer relaciones con la gente interactuar con la gente y muchas veces empezamos con light y no se hizo ni una venta y el empresario dice es que no funcionó es que en tres meses no vas a lograr gran cosa una campaña realmente se mide por años para poder tener una referencia real entonces agencias que te contratan por tres meses porque la empresa deja ver cómo funciona no te va a ayudar de gran cosa es de planeación por eso hablo que la imagen o la identidad se gesta en la estrategia algo interesante aquí usar un buen punto de venta material punto de venta te puede ayudar hasta un 44% en la preferencia si nos vamos por la calle podemos darnos cuenta que hay montón de letreros que están desfasados con respecto a la arquitectura porque los hizo un donista entonces es realmente cuidar hasta el mínimo detalle de cómo vas a poner tu material punto de venta ya lo que siempre y es mi lucha constante cuando veo un cliente las grandes empresas destinan del 6 al 18% de su facturación como presupuesto para imagen realmente aquí por lo regular se invierte menos del 1% ser un gigante de la industria o ser un empresario chico el porcentaje tiene que ser el mismo nos comparamos o vimos Coca-Cola pero Coca-Cola tiene toda una estructura y un porcentaje de su facturación va directo a imagen y que esa imagen imagen no es nada más la publicidad imagen es capacitación imagen es hacer todo ese ambiente de valores para que realmente funcione más la empresa entonces se hace una formulación para ver identificación visual profesionamiento medios así como presento yo más o menos los proyectos para lograr toda una cultura corporativa no son cosas aisladas son cosas que van relacionadas esto me gusta mucho porque seas grande o sea chico cuando empiezas realmente a hacer las cosas en serio con mayor estructura el 3% busca tu producto el 7% necesita tu producto pero el 45% no sabe que necesita tu producto esto no es otra cosa más que ir segmentando ¿cómo le vendo al que no sabe que lo puede necesitar? y del tamaño que sea la empresa yo parto es tu 3% cuando veo que no hay una estructura no hay una estrategia realmente integral vámonos primeramente por el otro 7% teniendo este 10% vámonos por el otro 45% el 100% del mercado ni Coca-Cola lo tiene ¿sí? yo siempre recomiendo si es un lanzamiento invertir del 5% al 10% de lo que es mi proyección de ventas para lanzar y cuando es una etapa de posicionamiento que todos los años hay que estar moviendo del 2% al 5% ¿qué pasa? falta cultura financiera para la identidad pensamos que cuánto cuesta y es lo que pago o si no lo tengo me debo y si no lo saco de donde sea tiene que llegar el momento en que el empresario tenemos que entender tiene que entender que es un porcentaje y de ese porcentaje si a la persona que contrataste te lo creció y te dio rendimientos es bueno si la persona que contrataste no te los dio es malo quítalo busca otro ¿sí? pero ya sobre de una base porque tienen un costal de lana para estar nadie lo tiene ¿sí? entonces es de ese porcentaje y es muy importante poco a poco ya el empresario empieza a entender que tiene que tener un apartado para poder invertir y no crear su deuda ¿cómo recomiendo muchas veces invertir? el 65% de ese porcentaje que destinas que sea a posicionamiento el 25% que sean estrategias de promoción y como promoción es relaciones públicas estrategias de venta y publicidad eso es lo que viene en promoción y solo el 10% de ofertas y en la realidad pasa lo contrario ya estamos todos en ofertas un 2x1 un X entonces debe ser al revés ¿sí? posicionar la marca para nada más esto es recuperar y esto nos da una identidad nos da una imagen una imagen nos da una reputación y esto nos da la comunicación corporativa este pues es un placer para mí es un placer estar aquí entonces este por ahí el documento si alguien lo quiere pues se lo pueden mandar y este pues espero a lo mejor no sé si hay preguntas respuestas preguntas respuestas no preguntas y respuestas no sé aquí si lo leo y lo digo o como no cursos no cursos no consultorías ¿sí? pero ahí está mi WhatsApp nos contamos yo estoy dispuesto a apoyar y ayudar ¿sí? ahí está este pueden dar mi teléfono no sé si lo para lo que se requiera ¿sí? sí gracias gracias Leonel vendía objetivo mejor en la calidad de contenido en las capacitaciones nos hemos contestado en la breve encuesta ok ¿da cursos? sí ¿me puede repetir? ¿me lo puede repetir? ¿qué? ¿qué? ¿por dónde iniciamos para crear la imagen corporativa? ¿por dónde iniciar? por conocernos ¿sí? conocer qué eres como persona qué vas a hacer como empresa lo que es tu modelo de negocios sí realmente es fabuloso yo me baso mucho en el Canvas que haya instituciones como esta que ayuda a que entiendas que tu negocio no eres tú parte de ti pero lo creas aparte ¿sí? ¿Marí Flores? ¿sí? entonces crear tu filosofía corporativa parte para que después pasa a diseño a hacer la identidad visual y el de costos vea cómo hacerlo más barato y administración o sea es con todo tu equipo ahora lo fascinante de aquí es que aquí tienes todo y aquí te pueden ir orientando ¿no? con el proceso de registro de marca el proceso del registro de marca aquí es el INPI realmente puedes irte asesorar creo que el INPI o aquí mismo emprendedor se conecta ¿no? para el registro de marca si no es secretario de economía en el INPI vienen dos veces por mes creo o venían ahorita con la pandemia lo que sí es importante sería interesante que te evalúen tu marca antes de irla a registrar porque una marca tiene que tener un equilibrio tiene que tener una proporción ¿sí? porque el ojo es matemático el ojo lee proporciones y adapta si no tienes un equilibrio en tu tipografía o en tu símbolo o en ambos va a ser difícil de captar entonces muy importante lo digo porque en un tiempo asesoré en un despacho de registro de marca donde llegaba cada marca que ahí Dios dices la modificábamos ¿sí? para que la persona el empresario registre una buena marca en cuanto a función ¿sí? bueno un gustísimo saludarlos mi nombre es Joel Gaitán y estamos en servicio ¿no? gracias Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha